Sábado, 10 de la noche. La ganadería se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales. La acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad del gobierno. Tendrá que probar cada una de sus afirmaciones. Jazmín Stewart con la presencia de Arturo Bonin presenta Asesinato en el Senado de la Nación. Se ha dicho que estoy solo. Ya le vamos a bajar el golpe. Otro clásico del cine argentino totalmente remasterizado. ¿Estás queriendo alcahuetear algo? A vos te gusta andar revolviendo mierda, ¿no? Una obra maestra de Juan José Yusí. Asesinato en el Senado de la Nación. En el ciclo Como Nunca Los Viste. Este sábado a las 10 de la noche por el 9.